Le deseo a Alejandro Armenta mucho éxito, que la responsabilidad, la honestidad y la eficiencia se conviertan en las banderas de su gobierno, porque ahora más que nunca Puebla necesita unidad y un rumbo seguro. A todas las poblanas y poblanos les digo, es momento de unirnos, de enfrentar los retos que tenemos por delante. Nuestro Estado enfrenta desafíos significativos en la inseguridad, la educación, la salud y el desarrollo económico. Es momento de trabajar de la mano con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil para encontrar soluciones efectivas y de largo plazo para las familias poblanas. Es fundamental que fomentemos la participación ciudadana y promovamos la transparencia y el seguimiento de las acciones del gobierno, porque sólo a través del diálogo y del trabajo conjunto podremos construir un Estado más equitativo, más solidario, mejor desarrollado. En donde genuinamente, en cada municipio, de la Sierra, de la Mixteca, de la Sierra Negra, del Norte, del Sur, del Centro, exista una poblana y un poblano que tenga las oportunidades para crecer, para desarrollar su talento, cumplir sus sueños y para vivir mejor. Amigas y amigos, quiero resaltar que los resultados de la elección conllevan también riesgos y nos obligan como sociedad a estar más comprometidos con el quehacer público. Hay millones de personas en Puebla y en todo el país que sufren, que viven con miedo, con hambre. ¡Gracias!